Cerro San Simón es el paradigma de una nueva forma de electrificación rural hacia una nueva transición energética, más justa y más solidaria para los usuarios. A través de la energía solar limpia, sin emisiones de CO2, descarbonizando la generación de electricidad, se constituye en una alternativa tecnológicamente viable y aprobada en Bolivia. Pensar en proyectos de electrificación rural convencional a través de cientos de kilómetros de tendido de cable, postes, subestaciones y toses es extremadamente costoso y poco viable por el tamaño de estas pequeñas comunidades tan lejanas y dispersas. Cerro San Simón es la cuarta planta de generación de estas características construida en el país y empleamos generación fotovoltaica a partir de módulos solares, inversores de Zed e inversores bidireccionales, banco de baterías de litio para almacenamiento en horario sin radiación solar, generador diésel solo para respaldo de las operaciones de la planta, monitoreo y accesos de moto a la operación vía web. Además, construimos la red de distribución eléctrica en media y baja tensión con la incorporación de medidores inteligentes Smart Meters, con accesos de moto, funciones de prepago, lectura de consumo, corte y reconexión online del suminzo de electricidad para cada usuario. También implementamos alumbrado público LED eficiente con D-Map Site Management mediante temporización de operación. Aplicamos tecnología de punta de una forma eficiente, segura, confiable y de calidad en Bolivia. Más información www.maps.com.au Más información www.maps.com.au Gracias por ver el video.